En marzo pasado el Congreso de Oaxaca aprobó reformas que buscan garantizar la participación de las mujeres en las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres en ese estado. La iniciativa surgió a raíz del movimiento que inició Eufrosina Cruz, indígena zapoteca de Santa María Quigolani, que quiso contender por la presidencia municipal, no la dejaron, no pudo, porque en su pueblo, al igual que en muchos otros en Oaxaca, las mujeres no votan ni son votadas. Por su activismo, esta joven zapoteca ha denunciado amenazas, sin embargo, continúa al frente de una organización a favor de los derechos de las mujeres indígenas. Vamos a recordar su historia. De mi pueblo me gusta tenerlo. Esta es una foto de mi pueblo y me gusta tenerlo porque es donde aterrizo, que soy de ahí. Cada que puede, Eufrosina Cruz viaja a su pueblo. De Oaxaca, donde vive, a Santa María Quigolani, donde nació, hay nueve horas de recorrido en autobús. Este carro va al Istmo, a Tehuantepec, a Salina Cruz, a Chiapas, pero es el carro que tenemos que tomar para llegar al crucero, para la desviación al pueblo. A veces, solo alcanza a estar una tarde, suficiente para reunirse con el grupo de mujeres que encabeza para luchar por la equidad de género en el municipio. No son ciudadanos, aunque tengan su creencia el de elector. Qué incongruencia, no. Y es que en Quigolani, las mujeres votan para presidente de la República, diputados y gobernador, pero no pueden hacerlo en las elecciones locales que se celebran cada tres años. El padrón de ciudadanos, según los usos y costumbres, lo integran varones de entre 18 y 60 años. La cultura zapoteca ha venido trabajando de esta manera por miles de años. ¿Cuáles son los derechos de la mujer de Quigolani? ¿Cuáles son los derechos de la mujer de Quigolani? ¿Los derechos de la mujer de Quigolani? Me hizo una pregunta. Los mismos derechos, yo creo, como nosotros, excepto en la cuestión de votar y ser votadas. A sus 28 años, Eufrosina, China como la llaman, desafió ese código ancestral. Soñó con ser presidenta municipal y se postuló como candidata para las elecciones del pasado 4 de noviembre. La asamblea comunitaria, integrada solo por varones, invalidó los votos a su favor. El día 4 que anularon las boletas a mi nombre, ahí es donde me di cuenta realmente cuál era la realidad, ¿no? De que tú como mujeres eres una pared blanca nada más. Ahí comenzó una batalla que la llevó al Instituto Electoral de Oaxaca, al Congreso del Estado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No consiguió que se anularan los resultados de los comicios, pero consolidó un movimiento de mujeres indígenas que tomó como símbolo una flor de su tierra. El cartucho, la flor de la alcatraz, ¿por qué? Porque es una flor que se da acá. Al igual que la flor, pues ahí está, ni lo pelan, ¿no? Ni lo riegan. Sin embargo, ahí está esa flor. No nada más se trata de votar y ser votada, sino que se trata que se den cuenta que tienen derecho de decidir por ella. Las mujeres también pensamos, reflexionamos y creemos que también podemos participar en las asambleas. Nos creemos que no va a tomar mucho. La historia de Eufrosina es distinta a la de sus compañeras de movimiento, incluyendo a su hermana mayor, que siendo una niña, se casó por acuerdo de su padre con un desconocido. Acá la costumbre es de que cuando van a ir a pedir a una muchacha, llevan un galón de mezcal, una caja de cigarros, entonces bien necios hasta que les dices que sí. Yo tenía yo dos años, cuando me vivieron con mis padres, quería estudiar, pero llegó mi suerte y ahí aquí quedé también. Es como un suerte o algo así. Pues así fue con mi primera hija, pero ya los demás ya no. Es como una ley. Para evitar el destino de la mayoría de las mujeres de su comunidad, que viven como propiedad de los hombres, padres, hermanos o esposos, Eufrosina se fue de su pueblo hace más de 16 años. Es bien fuerte vivir en un lugar en donde no sabes a qué horas van a llegar, te van a pedir y te vas a casar. Y ver también los golpes de tu casa. Entonces, o sea, yo dije, no, o sea, yo no quiero eso para mí. Convenció a su padre y una madrugada se fue a Salina Cruz. Trabajó en el campo y estudió la secundaria y el bachillerato. Después, en Oaxaca, estudió contaduría pública en la Universidad Autónoma del Estado. Cuando se recibió, trabajó como directora de bachilleratos en comunidades indígenas alejadas, como la suya. Hasta que pidió licencia para buscar la alcaldía de Quiegolán. La política la decepcionó y no sabe si volvería a contender por la alcaldía de su pueblo. Se siente orgullosa de haber logrado que un gobernador visitara por primera vez su comunidad y de que su movimiento haya llevado al Congreso del Estado el debate sobre los usos y costumbres en los pueblos indígenas oaxaqueños. A raíz de eso, pues ya se va a presentar un proyecto de ley, ¿no? Y que no nada más se va a liberar Quiegolán, sino que se va a liberar esos más de 100 municipios en donde no se garantiza la participación de las mujeres. Y Quiegolán ya no va a ser igual, pues ya va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya ahí las mujeres se atrevieron a gritar, a alzar la voz.